No sé qué me está pasando Ya no quiero recordarte Que me diste con tus besos Los extraños me seguieron Como llego a quedarte Un poquito ese dolor Que me va a dar mi amor No me sé qué me sufrir Por eso me llené Que me sentí a ser mi amor Ya no quiero recordarte Un poquito ese dolor Un poquito ese dolor Un poquito ese dolor No sé qué me siento Es un parte de mi vida Con un hito de este dolor Que me mata nunca un día No pensé que no sufrí Por eso me defrí Pero no sé que se haría Con un hito de este dolor Que me mata nunca un día No pensé que no sufrí Por eso me defrí Que hoy tu ausencia es mi amoría No pensé que no sufrí Que hoy tu ausencia es mi amoría No pensé que no sufrí No pensé que no sufrí No pensé que no sufrí Se convierte en dólares En pasión por ahí Y vamos a continuar con algo Y eso que dice Para que no duele Desde que tu labio me confirmaba Que me quería ver Ya lo sabía 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 Que no sufrí ¡Y eso es tremendo! ¡Dené! 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 Con la creencia que tu avión me confirmaba Que le quería, ya lo sabía, ya lo sabía Y en la ciudad tuve conmigo, te dirá Que me vencí, que me vencí, ya lo sabía Vencido, corazón, tranquilo, en el caer de mi amor Resistente, un oposo, de esto, te quiero, te quiero A quien te cae el avión me confirmaba Que me vencí, ya lo sabía, ya lo sabía ¡Eso es uno de uno, si no es uno! ¡Esta de grasa por ahí quedó! ¡A los amigos! ¡Tremendo música! ¡Sí!